Estamos en esta mañana con el doctor Daniel Valenzano, a quien primero le agradecemos que nos haya recibido aquí para contarnos un poco sobre algunas situaciones que pueden suceder en este contexto en el que estamos viviendo. Como primera pregunta, ¿qué sucede si siento ansiedad, estrés o si se está viendo mucho ansiedad y estrés con respecto a este COVID-19 específicamente? Bueno, que ante todo, gracias, buenos días. Bueno, mirá, el tema es la ansiedad, ¿no? Vos lo tocaste, la ansiedad. A veces te preguntan, ¿es mala la ansiedad? La ansiedad no es mala, en absoluto, porque la ansiedad nos prepara para situaciones nuevas, para un mundo cambiante. Y te daba un ejemplo, es el siguiente, un leopardo en la sabana, africana, de pronto, de noche, cuando caza, siente ruidos detrás de un matorral y se pone ansioso, tenso, sube la adrenalina, el cortisol, ¿por qué? Porque en poco tiempo tiene que decidir si es una manada de leones, me escapo, si es una cebra, la ataco, la mato y la como. Es decir, suponte, elige escapar. Ese estrés que le generó esa situación nueva de riesgo, dura poco. Nosotros, los humanos, no tenemos esa suerte. ¿Por qué? Porque hemos decidido vivir en sociedad y a veces el estrés se prolonga en el tiempo. Hay situaciones de las cuales no podemos atacar o huir, qué sé yo, un jefe que nos presiona, una suegra que nos aturde, no podemos matarla o escaparnos. Nos tenemos que quedar. ¿Y qué produce eso? Que suba el cortisol, suba la adrenalina y eso nos hace subir la presión, subir el azúcar, el cortisol. Se achica una parte del cerebro que se llama hipocampo y hace que empecemos a tener problemas de atención, concentración y de memoria. Esta situación de estrés permanente a la que estamos sometidos por el aislamiento social y todo el bombardeo de información que nos produce miedo, hace que ese estrés que está diseñado para durar poco, dure mucho y eso es lo que nos enferma. La duración del estrés, no el estrés. Duró mucho este estrés. Bueno, ahí está, quedó claro, ¿no? Está durando mucho este estrés. ¿Qué puedo hacer para ayudarme? Porque digo, esto, tomando el ejemplo que dio usted, no podemos atacarlo, no es algo que depende de nosotros. ¿Qué hago para ayudarme? Mirá, hay un término muy bueno que tomó la Organización Mundial de la Salud, de un antropólogo de nombre Singer, que en el año 90 inventó el término de sindemia. ¿Qué es una sindemia? La sindemia viene de sinergismo y consiste en que suponte que hay una enfermedad A y una enfermedad B. La enfermedad A produce un daño suponte de 5. Una enfermedad B produce un daño de 4. Ahora, cuando ambas se juntan, hemos descubierto que la suma no es 9, llega a 16 o más. ¿Qué te quiero decir? Que hemos notado que el coronavirus es más agresivo en cierto tipo de población. Por ejemplo, hipertensos, por ejemplo, obesos, pacientes con cáncer y en situaciones sociales de riesgo. Por ejemplo, en Estados Unidos, si sos negro, tenés el doble de probabilidades de morir si tenés COVID. Y en Inglaterra, si sos pobre, 3 veces más que si no lo sos. Es decir, que hay situaciones que potencian el COVID y no es tan simple como un modelo matemático. ¿Por qué? Porque 5 más 4 no es 16, es 9. Hay factores individuales, sociales, familiares y de contexto que hay que atacar. ¿Qué quiero decir con eso? Señores, háganse los controles. Diabéticos, vayan al diabetólogo. Hipertensos, vayan al cardiólogo. Háganse las mamografías. Háganse el Papa Nicolau. Porque el no controlar esa situación favorece la agresividad de esta virosis. Y no tenemos un problema, ni dos. Tenemos 4 o 5. Me explico. Vos me decís, ¿qué hacer? Lo que hay que hacer es tratar de vivirlo más normalmente en esta situación de riesgo y hacer los controles. Y en lo que hace a salud mental también. Si tiene insomnio, si tiene irritabilidad, si tiene desesperanza, consulte. Vas a su médico. Él va a saber qué hacer. Pero no se quede encerrado. No somos una especie que nos encerramos y nos escapamos de los problemas. Los humanos somos guerreros, somos peleadores. No llegamos a donde estamos porque nos quedamos en las cuevas. Salimos, peleamos y llegamos a lo que somos. Otro tema importante que le quiero consultar es, por esto que he escuchado en varias personas con las que he conversado, es la incertidumbre. La incertidumbre de no saber qué va a pasar, como usted decía, de otros factores, ¿no? La economía, la educación, el país, el dólar. Bueno, todo influye y todos hablan de incertidumbre. Sí, mirá, lo primero que apareció en los pacientes sin ningún problema emocional era la inquietud. La inquietud, el desasosiego, el miedo, el bombardeo que nos hacían permanentemente. Al poco tiempo empezamos a notar los médicos que esos pacientes sufrían de agotamiento. Exacto. Aunque estuvieran en la casa sin hacer nada, estaban agotados, cansados, sin fuerza, sin voluntad. Y la tercera etapa que estamos viendo ahora, que creo que es la más peligrosa, es la desesperanza. Es el no ver horizonte, el no ver salida, el estar en una situación que nunca se termina. Esta situación contra natura, porque el ser humano es un animal social. Llegamos a tener todo lo que tenemos y a hacer todo lo que hicimos, no porque estábamos aislados, sino porque estábamos todos juntos. Somos un logro monumental, todos juntos. Y hay valores, yo te decía, que son supremos y uno es la libertad. Yo, a mi manera de ver, privilegio la libertad sobre la vida, porque si no privilegiamos la libertad sobre todas las cosas, San Martín, Belgrano, Brown, Jefferson, Washington, Martí, se equivocaron. Porque se hubieran quedado tranquilos en sus casas y no hubieran jugado la vida en guerras. ¿Me entendés? Por nosotros. Por eso creo que estas cuarentenas, este aislamiento patológico, es algo que ya se transforma en algo contra natura. Habría que tomar el término sinergismo y empezar a preocuparnos por los problemas emocionales, sociales, alimentación, control de medios de salud, para dificultarle al virus su expansión. Es decir, otro modelo diferente a este de escondernos. ¿Cuáles son las señales de advertencia o los factores que tengo que tener en cuenta, que me pueden dar una alerta o una advertencia de que puedo estar entrando en un estrés o ya en algo más complicado, ya a punto de tener que ser tratado? El estrés, ya te dije, tiene que durar poco tiempo. La prolongación de un estrés en el tiempo produce síntomas, signos graves. Lo primero es la inquietud, yo te lo decía. Empieza con la inquietud. Sigue con ese agotamiento, estoy cansado, no sé, eso que no hago nada. Y lo último es la desesperanza. La desesperanza que en psiquiatría se llama la desesperanza adquirida, es el experimento que te comentaba, fuera de cámara, de que había hecho un neurólogo americano, no recuerdo el nombre, de tomar una rata, la ponía todos los días, unos minutos en un balde de agua, la rata nadaba, nadaba, nadaba para mantenerse, lo hacía una vez, dos veces, tres veces, y a la cuarta se dejaba ahogar. ¿Por qué? Porque haga lo que haga no puede cambiar la realidad. Eso es la desesperanza adquirida, que en el humano es claro. Pero vos fijate, tomamos los campos de concentración judíos, decenas de miles de personas sometidas a la desesperanza por cien guardias. Con haber caminado los liquidaban, pero como le habían metido la desesperanza, pensaban que hicieran lo que hicieran, nada iba a cambiar su destino y su realidad. Eso sería una de las últimas etapas de lo que vos me preguntás, la desesperanza adquirida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!